Minutos y bueno, pues a inicios de la semana presentamos aquí la denuncia de un empresario ganadero y productor de limón en Veracruz, de Remigio Vázquez. Él denunció que había sido golpeado, torturado por una banda integrada, incluso por policías municipales ahí en Veracruz. Vamos a recordar el momento porque el empresario se encuentra aquí con nosotros en el estudio de Grupo Fórmula. Y esa madrugada de 3 de la mañana a 5 de la mañana fui torturado. También fui tableado en la zona de la espalda y la parte anterior a los muslos. Fui amedrentado de distintas formas, pero básicamente lo que decían era, sabes quién manda, mandamos nosotros. Es para reiterar que fue la policía municipal de San Juan Evangelista la que me torturó. Bueno, pues tremendas, tremendas las imágenes, por supuesto, tremendo lo que viviste. Remigio, ¿cómo estás? Gracias por estar acá y buenos días. Buenos días, Azucena. Gracias a Dios ya estoy mejor. ¿Cómo sigues de tus heridas? Bueno, he estado todos estos días en tratamiento. Mis lesiones han ido mejorando, lesiones en el cerebro, en los riñones, mi piel, obviamente, músculos, pero he ido evolucionando bien. Tremendo. Remigio, ahora, ¿qué fue lo que pasó? A ver, cuéntame, ¿qué está pasando ahí en San Juan Evangelista, en Veracruz? Que entiendo no es privativo de esta zona, sino que este tipo de extorsiones, de amenazas, se extienden en otras comunidades y municipios. Sí, hay un grupo criminal que el mismo gobernador Cuitláhuac los nombró, los grupo criminal, los chivos, que es Erasmo Vázquez González, con sus dos hijos, Miguel Ángel Vázquez Bonilla y Juan Carlos Vázquez Bonilla. Estas personas tienen un modus operandi que lo describió muy bien la periodista Anabel Hernández, con el caso de la alcaldesa de Sayula de Alemán, la licenciada Lorena. Y también vino aquí a exponer el caso la licenciada Rosalba de Acayucan, donde estos grupos criminales intentan infiltrarse en su administración. Y ella vino aquí y les platicó a ustedes. Bueno, eso sigue pasando. ¿A la que retuvieron? ¿A la alcaldesa que retuvieron? Bueno, ella la protege la Guardia Nacional ahorita. Está, pienso que bien cuidada después del caso tan grave que pasó, porque le enseñaban videos de esto les pasa a las personas que nos traicionan, a los que no obedecen. ¿Dónde están desmembrando un cuerpo? Así lo relató ella. A mí, cuando me torturaron, me decían, aquí mandamos nosotros, aquí mandamos nosotros, ¿sabes quién manda? Y yo les dije, aquí los únicos que lastiman y asesinan personas son los chivitos. Y dicen, ah, los chivitos. Y con singular odio, este, me dieron bien, bien bonito que ha de estar orgulloso su jefe. ¿Los chivitos les molestó el diminutivo usado para los chivos que eran ellos o porque les calentaron más los ánimos? Pues porque fui cínico, no, no fui, o sea, traté de ser estoico, pero en un punto los golpes te dominan y gimes y te retuerces. Traté de ser estoico, pero no pude. Entonces le dije, mátame, ¿qué haces? Es ineficiente, o sea, es ineficiente, alguien va a pasar, los va a ver, mátame ya. No, no tengo órdenes de matarte. Pretendían la humillación. No me siento humillado porque los fui a denunciar. Tardé un día casi en denunciarlos porque no podía caminar. No quería recurrir a los doctores del pueblo porque, pues bueno, todo el pueblo está asustado. O sea, yo soy un tipo Santiago Nazar, así de crónica de una muerte anunciada. Ahorita me ven como el dead man walking, o sea. Eres, pues algunos dirán temerario, ¿no? Es decir, después de lo que te pasó tan duro, tan difícil, y lo sigues denunciando. Es hartazgo. No, no es quizá valentía. Es hartazgo porque Miguel Ángel Vázquez Bonilla asesinó a mi tío Héctor. Él huyó a Argentina. ¿Quién es Miguel Ángel? Es hijo de Erasmo Vázquez González. ¿Y Erasmo Vázquez es? Es el líder de ellos. El líder de los chivos. Se supone que el líder, porque ya los hijos ya lo saltaron, de hecho hasta lo golpean. En el pueblo todo se sabe. ¿Qué cosa? Todo se sabe. Lo amenazan de muerte al propio padre. O sea, el propio padre es malo, es malo. Pero los hijos van escalando en violencia, sobre todo Miguel Ángel. Entonces, los hijos, este señor Miguel Ángel, hijo de Erasmo Vázquez, líder de los chivos, mató al líder. Miguel Ángel, en una fiesta de Pueblo, 16 de septiembre, asesina cobardemente a mi tío Héctor, le descargó toda una pistola, todo un cargador. Así, no es de coraje, porque Héctor lo venció a golpes y agarra y le descarga toda la pistola. Él huye a Argentina. En un operativo antidrogas lo agarra la policía de Argentina, ven que tiene ficha de Interpol y lo regresan a México. Aquí en México sale por la corrupción. El juez que siguió el caso, de hecho, lo destituyeron por corrupción. También tuvo apoyo político de una mujer que era diputada federal, que incluso ahorita les sigue apoyando políticamente, los trata de meter con el licenciado Adán Augusto. El que tiene la franquicia ahí en Veracruz del Partido Verde es Javier Herrera. Y se entiende que está vendiendo candidaturas a diastres siniestras a este grupo, porque sus candidatos ganan con el Partido Verde. Ahí en San Juan es Evangelista. Y en Playa Vicente. Oye, Remigio, pues es muy grave, por supuesto, es gravísimo lo que me cuentas, lo que te pasó a ti, lo que le pasó a tu tío, ¿también les ha pasado a otros de tus familiares? Mi tía Beatriz vive en el exilio, fue golpeada junto con otras mujeres, severamente. También le tomaron el video para que el... Hay un término que me causó muchísima curiosidad, que le dicen patocracia. Un psicólogo, Lovacevsky, un polaco, define la patocracia como cómo los psicópatas se abren camino en grupos de poder y descomponen la sociedad a un nivel bajo, donde ya no te extraña ver a un muerto tirado al lado o ya no te extraña nada que se pueda pasar. Bueno, esta trágica comedia de los chivos sería comedia si no fuera tan trágica, porque son personajes caricaturescos. Miguel Ángel hace piruetas tipo Rambo, armado, para que toda la gente lo vea, busca en los rostros admiración, aceptación. Los presidentes municipales de San Juan Evangelista y de Playa Vicente lo promocionan cuando inauguran una cancha de fútbol o cualquier obra pública que es pagada. O sea, no están escondidos, no están huyendo de la autoridad, ellos viven como cualquier ciudadano normal. Yo le puedo conseguir al gobernador de Huitláhuac, donde viven en Puebla, unos, y donde está el rancho del otro en Oaxaca. No les tengo miedo. Híjole, es durísimo lo que me dice Remigio. Ahora, ¿son cuántas personas en esta banda? Y entiendo que también hay una participación de los policías municipales. Los policías municipales, ellos los venden porque ellos son los que están detrás de los presidentes municipales. Ellos gobiernan. De Urbano Bautista y de Justino Guillén. Ellos traen una policía llamada de élite, que es, bueno, es un policía municipal. Andan encapuchados, andan con armas largas, andan como grupo de choque, como grupo terrorista. Y es policía de proximidad, de protección al ciudadano. No tiene por qué andar cubierto. ¿Cómo sabes que son policías municipales? Los que me atacaron. Los que te atacaron y los que le acompañan a este grupo. Por el modus operandi de mi tía Beatriz, cuando torturaron a mi tía Beatriz, que también le tomaron video. Y reconoció ella a Miguel Ángel. Y yo reconocí a otros que andan ahí en el pueblo, pues, cínicamente, pues. Y a mi primo, que torturaron, se lo pasaron por teléfono. A mi primo Juan, terminó, lo operaron, le rompieron huesos en la mano. Y le pasaron a Miguel Ángel. Te habla el jefe. El jefe no es Tino. Ah, claro. No era el anterior alcalde. Y ¿sabes qué cosa tan interesante? El exalcalde de San Juan Evangelista, Betillo Moreno. ¿Del Verde? No recuerdo de qué partido era, pero asesinado. Bueno, el alcalde que acaba de salir ahorita, este, Valencia, Andrés Valencia, asesinado. Ahorita Tino debería de pensar, debería de pensar que no por ser excuñado de Erasmo Vázquez, está libre de que lo asesinen, porque no tiene ningún vínculo sanguíneo con Miguel Ángel. Y hay que seguir las órdenes. Y hay que seguir las órdenes. Oye, Erremigio Vázquez, empresario, ganadero y productor allá en Veracruz. ¿Por qué la hazaña contra tu familia? ¿Es solo contra tu familia? ¿También contra otros pobladores? Es, es, nosotros hemos denunciado personalmente cada acto de violencia y terror que han propiciado en el municipio ha calado profundamente. Y te voy a decir un dato muy perturbador. Erasmo Vázquez González es hermano de mi papá. Y al que mataron, mi tío Héctor, era hermano de Erasmo Vázquez González. Es decir, que Miguel Ángel mató a su tío. Tienen la maldición de Caín. O sea, ¿quieres agregarle más tragedia? Puedo estar todo el día diciéndote tragedias. Ahora, quiero que me digas cuando regresemos del corte, si es posible, Erremigio, ¿a quién obedecen los chivos? ¿Y qué es lo que quieren? ¿Por qué pelean? ¿Por qué tanta violencia en esta zona? ¿Y qué dice el gobernador? Regresamos después del corte. ¿Te quedas un ratito más con nosotros? Claro.